Y también decirle a Carmen Aristegui que no es cierto de que ella no está ni a favor ni en contra mía, no es cierto, está en contra mía, para hablar claro, y no habría ningún problema que estuviese en contra mía si yo no formara parte de un movimiento de millones de mexicanos que queremos llevar a cabo una transformación en el país. Ahora sí que no es conmigo, es con un movimiento transformador. Si ella no cree en eso, es otra cosa, pero nosotros sí creemos en eso y luchamos por eso y defendemos esa causa. Además, tenemos mucha fe en el porvenir y estamos sintiendo que vamos avanzando y por eso estamos contentos, a gusto, felices. Entonces, que también entienda que no es un asunto personal, que ella tiene un pensamiento y está sin duda alineada al bloque conservador y nosotros estamos en contra de ese bloque conservador que consideramos ha sido el causante de las desgracias de la mayoría de los mexicanos. Así, pero con los periodistas, de ninguna manera, miren, yo llegué a vivir al palacio porque aquí vivió y murió Juárez, vivo en un departamento y les diría modesto para como vivían antes.